Esto es una rodilla Vamos a funcionar con una hojita de bisturí Número 11 No se colocan analgésicos Porque las agujas Se introducen más las bacterias Y eso es una pav Májame 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 Díaz Díaz Májame Májame Díaz Díaz no llora nada te voy a hablar un poquito se va a pincharruja es fenestrado como varias bocas se va machucando de manera suave y hasta que ya no salga mas puz vamos a hablar